Amigos nuevamente nos encontramos aquí en Villa de Allende en el cultivo de papa variedad fiana lo que vamos a ver ahorita es un lavado para ver la cantidad o volumen de raíces que tenemos con el producto smart track a dosis de dos kilogramos por hectárea es un producto muy versátil que lo podemos utilizar en todo tipo de hortalizas nuevamente martín guzmán domínguez cultivando su confianza y ah 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 ah